realmente bien ve la molestia por parte de antonio sánchez que sacó un rival de encima proyectaba hacia adelante y después no le respetaron el esfuerzo michael pérez corriendo largas cantidades de grandes cantidades de metros francisco poluz canga quería eugenio que tocara por abajo ya tocó por abajo a ver si bien el servicio llegó el centro el remate de cabeza de cancún adán zaragoza está siendo un dolor de cabeza para la saga zacatecana asistencia en la primera anotación nadie sabía dónde estaba y ahora de la izquierda hacia el centro eugenio para rematar de cabeza y marcar el 2 por 0 a favor de los de casa no es tan alto pero si lo dejas solo